Toma, toma, que se sienta la energía peruana, venga Somos pocos, pero hacemos guía, señores, vámonos Por una vereda viene, cabalgando José Antonio Se viene desde Barranco a ver la flor de Amancaes En duda veré, veré criollo, pa' lo largo del camino Con jipí, japa, pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo pajareja Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes Que hermoso Que es mi chalán, cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Que dulce gobierna el frego con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Vere, vere, venga Tú mi tierra que eres blanda Le diste ese extraño andar Enseñándole el ampliar del paso Ya no gateado Siente como le quitas Durezas del verbere Que allá en su tierra de origen arenas Le hacían daño Fina cadencia del anca Brillante se ven las grines El nervio tierno y alerta para el deseo del amo Ya no levanta las manos Para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano Que hermoso Que es mi chalán, cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Que dulce gobierna el frego con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo José Antonio, José Antonio José Antonio, José, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelve a encontrar? Que sea judío y garúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu pocho de lino Y en las cintas del sombrero quiero ver Los amancas que recojan Para ti cuando a la grupa Me lleves desde tu sueño Logrado de tu caballo Te paso que recojan Para ti cuando a la grupa Me lleves desde tu sueño Logrado de tu caballo Te paso Aquel del paso Peruano Eso es ¡Que viva el Perú! Así de aquí de buena camada Tengo orgullo de mi casta Y de aquel que me criara Que soy un gallazo fiero De aquellos de vez en cuando Que quiere vivir venciendo O sea de morir Matando Eso es ¡Viva el Perú, señores! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya, tú me juraste quererme, quererme toda la vida, tú me juraste quererme, quererme toda la vida, ha pasado dos, tres días, ahora te vas y me dejas, ha pasado dos, tres días, ahora te vas y me dejas, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores, venga ahí Perú, ¡que se sienta! Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, morenita de mi amor, poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, morenita de mi amor, nunca digas que no, nunca digas que no, son cosas del amor, cosas del corazón, canción y bueno para cantar, canción y salla para bailar, canción y bueno para cantar, canción y salla para bailar, canción y bueno para cantar, canción y salla para bailar, vibra Perú. Gracias a Dios por este país maravilloso, ¡que vio el Perú! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Qué rico! A donde Panchita Mata cuando vino de maestra, fuimos cantos en la orquesta a darle una serenata yo tocaba con la pata, yo tocaba con la pata, en un tarro viejo y combo, el que tocaba el chacombo era un tuerto desconfiado, ya había que tener cuidado con el aná de chocolate, un centavito de anís, dos centavos de maíz, un pedacito de queso, y armado todito eso, armado todito eso, a todos los invito, a Gurrúncu, a Gurrúncupo, a Gurrúncuquipo a Gurrúncuquipo, a Currycoteco, a Gurrúncuquipo ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Siéntelo! A donde Panchita mata cuando vino de maestra Fui buscándose en la orquesta a darle una serenata Yo tocaba con la pata en un tarro viejo de combo El que tocaba en Chacopo era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anaflo de chocolate Un centavito de anís y centavo de maíz Un pedacito de queso y armado todito eso Armado todito eso a todos los invito Me caí, centavo, copa, cajón Rompe ahí, rompe la cintura, vamos Que se rasgue el piso, vengan Eso es, vengan Vamos Vamos Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Vamos Acá atrás Canta, canta Canta, canta Canta, canta El agua y las salgan todos a la pampa Uno sale con su pico, otro sale con su lampa Uno sale con su pico, otro sale con su lampa A quien no me quema 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 Quema, quema, quema Quema, quema, quema A quien no me quema A quien no me quema Vamos ahí Vamos negra Aunque no lo seas Así te sientes A que no me quema A que no me quema A que no me quema Quema, quema, quema A que no me quema el alca atrás Eso es Voy a entrar a otra parte A llorar a otra parte Grupo 5 Vamos calentando las manitos Esas manitos donde están a ver Vamos calentándolas Para que me las puedan mostrar Arribita a todos En esta canción Más que cantar Vamos a hacer la coreografía ¿Está bien? Ahí como la señora De acá adelante Linda, preciosa Que ella se le baila Muy en sus manitos Toda bien bonita ella ¿No? Así ah Señora, usted dirige Por favor a todos Ahí ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Con otro amor Con otra piel Y quién No aprendió a llorar No aprendió a llorar A ver A quién no le ha tocado Esas manos Que levanté Que no lloró Un adiós ¿Qué pasó allá? Que levante la mano Quién no sufrió por amor Que levante la mano Quién no lloró un adiós Que levante la mano Quién no sufrió por amor Quién no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Quién no sufrió por amor Que levante la mano Quién no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Quién no sufrió por amor 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 ¡Gracias!